Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. En los últimos días el nombre de Germán Charlo ha tomado gran fuerza por supuestamente ser el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez, aunque el estadounidense colgó una historia en sus redes sociales donde hace referencia a que la pelea se dará el próximo 4 de mayo, realizó una transmisión en vivo en la que rompió el silencio y negó ser el contrincante oficial del mexicano. Alejado del gimnasio y en un paradisíaco lugar acompañado de su familia Germán Charlo comentó que a pesar de lo que se ha dicho él no ha tenido ningún acercamiento con Aljaimón y Canelo Álvarez, lo que se le hace imposible aceptar que será el próximo rival del campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Por otro lado, Canelo aseguró que en los próximos días dará a conocer por fin quién será el contrincante que enfrentará en su tan esperado regreso a los cuadriláteros. Terence Crawford toma fuerza como el posible rival de Canelo Álvarez. Luego de que Germán Charlo negara tener algo firmado con Canelo Álvarez, varios fanáticos han puesto el nombre de Terence Crawford sobre la mesa. El campeón absoluto en dos divisiones se mantiene entrenando arduamente en el gimnasio y ya empezó a hacer sparring con pugilistas que pelean en las 168 libras. Crawford ha comentado en varias ocasiones que desea enfrentar a Canelo pese a que tiene que subir considerablemente de peso. Su objetivo según él es poder hacer historia en otra división. Sin embargo, muchos especialistas aseguran que esto solo lo está haciendo para ganar el dinero suficiente para poder retirarse cómodamente. Recordemos que Terence Crawford después de ganarle a Rol Spence dio una entrevista donde sentenció que no le interesaba una pelea con el tapatío, que él prefería su legado que el dinero. Pero seamos realistas, es obvio que si está insistiendo en que quiere enfrentarse con el mexicano, es simple y sencillamente porque se dio cuenta que ganará mucho más dinero de lo que ha ganado hasta el momento. Y si el Canelo también busca hacer esta pelea, deja mucho que desear. Y con esto demuestra que solo busca rivales acomodados, ya que la diferencia de peso es abismal. Y por más que suba de peso un peleador, el cual no pertenece a esta división, tiene muy pocas probabilidades de que se lleve la victoria. Todos saben el resultado. Obviamente sabemos que voy a pelear el 4 de mayo, estamos alistando ahí unos detalles, pero espero la siguiente semana o si no es que a fines de esta semana poder anunciar el rival, pero ya tenemos la sede que va a ser en Las Vegas el próximo 4 de mayo.